Son ya más de 17.000 familias en todo el país afectadas, más de 300 viviendas colapsadas. A la fecha, el Ministerio de Defensa destinó cerca de 49 millones de bolivianos para poder atender las emergencias por el periodo de lluvias en el país, que en varios casos, familias quedaron sin hogar por las rielas y desbordes de ríos. Si a eso le sumas los gastos que están haciendo alcaldías y gobernaciones también en respuesta a emergencias y desastres, esa cifra se cuadriplica sin ningún problema. Sí, son ocho personas fallecidas en todo el país, pero la cifra podría haber sido el doble si no actuábamos con nuestros helicópteros en rescate de varias personas. El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, sostiene que el país continúa en estado de emergencia y que el fenómeno de la niña será más notorio en el mes de marzo. En la mayoría de los casos, junto con alcaldías y gobernaciones, hemos estado para brindar apoyo humanitario. Y en el caso de las viviendas ya destruidas, bajo el registro de las alcaldías, estamos iniciando el proceso de reconstrucción. Los pronósticos indican que los efectos del fenómeno de la niña se van a notar en Bolivia por lo menos durante el mes de marzo o más.